2. Megan Markel ha deleitado a los fanáticos de la realeza con un nuevo clip de un dulce mensaje de vídeo. La duquesa de sus ex filmó un mensaje de vídeo para la hija de un competidor en los juegos Invictus en la haya en abril. 3. El clip de Megan fue compartido en Twitter por un fanático durante el fin de semana, lo que provocó elogios de otros seguidores. Un usuario de Twitter con el identificador Max, Ceci comentó, Dios mío, estoy guardando esto para volver a verlo. Cada vez que quiera ver a Megan en vivo, cerca del corazón Megan, reina de la gente, otro, a tu DDSM1, escribió, me encanta esto. Una tercera, de Easy a 58.713.895, agregó, Dios, es hermosa. Por dentro y por fuera. En el vídeo, que acumuló cientos de me gusta y retweets, Megan sonríe mientras comparte un mensaje para la hija de la competidora, la ex actriz dice, te mando un gran saludo y muchas gracias por la presencia de tu papá, va a tener una gran semana. Punto punto. El competidor sonríe mientras está de pie junto a la duquesa en el clip. Megan se unió al príncipe Harry durante los primeros días de los Juegos Invictus en los Países Bajos antes de regresar a los Estados Unidos. El duque de Sussex fundó los Juegos Invictus para ayudar a la rehabilitación de militares y veteranos lesionados o enfermos de todo el mundo al darles el desafío de competir en eventos deportivos similares a los Juegos Paralímpicos. El ex soldado Harry se inspiró después de asistir a los Warrior Games en Colorado en 2013 y ver cómo el desafío de los deportes competitivos ayudó a la recuperación de los miembros heridos de las fuerzas estadounidenses. El evento a principios de este año se retrasó desde 2020 debido a la pandemia de COVID. Megan se entusiasmó con su esposo cuando lo presentó en la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.